Francia fue una igualada que se creyó el cuento y cumplió el sueño de nosotros los tomeños. Suárez se extiende geográficamente por el norte del Cauca con 389,87 kilómetros cuadrados, de los cuales 386,30 corresponden al área rural y 3,57 a la parte urbana. Tan solo el 1 de diciembre de 1989, cuando Francia Márquez cumplía 8 años de edad, esas vertiginosas montañas custodiadas por el río Cauca y ovejas fueron reconocidas como un municipio integrante del departamento. Sin embargo, su historia y la del corregimiento de la toma iniciaron en 1850, para las personas esclavizadas que buscaban establecerse en una libertad cómplice de su cultura africana, de su minería artesanal, de su agricultura y de sus decisiones como comunidad. Esta es la entrevista a un líder, un luchador, Aníbal Vega Lucumín, representante legal del Consejo Comunitario de la Toma. Cuenta la historia que, digamos, un territorio libre, pero un territorio porque los españoles tomaron la decisión o el gobierno de que fueran libres, sino que muchos de nuestros ancestros compraron su libertad con oro. A través de ese día que les daban el día domingo para rebuscarse, lo que llamaban el rebusque, iban juntando y lograron comprar su libertad con oro. Por eso, hoy, en este territorio del departamento del Cauca, aquí todavía tenemos todos los apellidos de África. Aquí todavía están los lucumín, los arará, los minas, los congos, los cibarras, todos, son apellidos africanos y que hoy están acá en nuestro territorio. Todavía seguimos con ese legado histórico, ese modo de producir, ese modo de producir tanto en la parte agrícola como minera. Todavía la forma artesanal, la forma de divertirse, y no renunciamos a nuestra historia, porque nosotros sabemos que es lo que nos mantiene vivos. Y han tratado de hacer que se borre, pero esta historia de nosotros es imborrable. Y cada día tratamos de resaltar lo que estamos viviendo. Y por eso, hoy todo lo que hemos hecho lo hemos hecho a pulso. Y siempre nos han entendido que somos minorías en Inca. Tanto así que en este territorio, para otorgar una licencia ambiental para un título minero, nos dijeron que en La Toma no había negros. Que se decía que había algunos negros a parte del sector. Cuando la tasa más próxima, donde estaban los polígonos del título minero, estaba a menos de 50 metros. La población, en el casco mayormente poblado, que es la vereda La Toma, que es donde mayor población hay, de ese territorio, que no había negros. Y toda esta población es en un 99% afrodescendiente. Hoy por hoy se ve un tema de mestizaje, pero son personas que han llegado, que apenas están llegando acá al territorio. Pero eso no quiere decir que sean nativos de acá. Pero efectivamente siempre han tratado de invisibilizar nuestra cultura, de invisibilizar lo nuestro a través de las diferentes acciones. Que coincide el gobierno nacional como desarrollo, porque muchas veces nos han dicho que somos opositores al desarrollo. Porque tenemos nuestras propias formas de vida, nuestras propias formas de producir. Pero que llegar, digamos, a una esfera tan alta, pues quizás lo pensamos. Pero no pensamos que se fuese a ser realidad. Y más si me, con una mujer que todos la conocemos acá, la lucha que ha tenido para criar a sus hijos como madre soltera. Para terminar su bachillerato, para terminar su universidad, todo lo que luchó. Y hoy nos puso a soñar. Nos dio ese legado, ese mensaje. Que si soñamos con fe podemos lograr muchísimas cosas. Pensar en grande es crecer. Y Francia hoy nos dio ese mensaje. Cuando muchas personas no creían. Cuando muchas la tratamos de igualada. Que vi uno que en un momento le dije a Francia, volví a aspirar a la Cámara de Representantes. Me dijo, manito, voy a aspirar a la Presidencia de la República. Y ella se creyó eso, que podía ser Presidenta de la República. No, así fue, digamos, pongámosle cinco años. Menos de cinco años. Dijo, ¿puedo ser Presidenta de la República y voy a aspirar a la Presidencia? Y se creyó eso y dijo, listo, voy a hacerle. Y se metió y se creyó el cuento. Y yo, Francia, vos sos muy igualada, pero en el buen sentido de la palabra. Ahora, se lo dijimos, lo voy a hacer. Y nos demostró que sí lo podía hacer. Y estuvo muy cerca llegar a ser la Presidenta de este país. Durante el acto de posesión del Presidente Gustavo Petro, veíamos cómo las comunidades afrodescendientes, cómo líderes y lideresas de nuestra región del norte del Cauca, llegaban a la Casa de la Vicepresidencia. Es un mensaje simbólico. Hoy, como comunidad, ¿qué retos van a forjar ustedes de la mano de la Vicepresidenta? ¿Cuáles son los principales retos? El primer reto es apoyarla a que lo que ella está asumiendo se haga realidad para las regiones. Y pensando en que no es ella sola quien va a lograr que el pueblo, las relaciones menos favorecidas, efectivamente sean vistas como proyectos, con desarrollo. Porque el desarrollo se logra si hemos cogido de la mano, si lo guiamos, si nos dejamos orientar. Hoy, con el hecho de que Francia esté en la presidencia de la República, no quiere decir que ya las comunidades negras sobresalimos, que las comunidades indígenas sobresalimos, que las 13 menos favorecidas sobresalimos. No. Es un mensaje que tenemos que luchar, cogidos de la mano, para lograr lo que tanto hemos soñado. Ella soñó que podía ser Presidenta de la República. Llegó a ser Vicepresidenta, que nosotros la consideramos que es nuestra Presidenta. Porque también llenó plaza, o más que el mismo candidato a la presidencia, también llenó plaza. Entonces, pensamos en que, si nosotros soñamos que podemos hacer realidad nuestros proyectos en nuestras comunidades, lo podemos hacer si pensamos y trabajamos. Porque ese vivir sabroso es trabajar, cogidos de la mano, y seguir luchando en pie, en lucha de las comunidades menos favorecidas en este territorio. El mensaje fue claro. Llegar y decir, no, es que ustedes como consejos comunitarios, como personas del común, como personas que no alardean de ser doctores, también podemos cruzar la Casa de Nariño. Y fue así como, tan orgullosamente nuestra Guardia Cimarrona, decíamos, nos dimos el gusto de hacer lo que muchos doctores en el país no han hecho. Entrar a la Casa de Nariño, sentarse en la Casa de Nariño, sentarse en el comedor inmenso, mi guardia Edir, que estuvo allí en la Casa de Nariño, y estar allí, y sentirse que, en este país no hay élites. Las élites, si queremos, podemos ser todos. Y lo hemos rechazado. Rechazado, conozco desde abajo, quién es Francia. Y sabemos que, va a ser muy difícil que le hagan cambiar la forma, le sacan el chi, la forma de pensar de ella, es humildad. Y lo he expresado hasta en la forma de vestirse, en la forma de hablarle al público. Siempre es humildad. Es humildad y conoce, y sabemos que vamos a lograr. que Suárez debe cambiar, pero primero debe cambiar la forma de pensar de los dirigentes. Que Colombia debe cambiar, pero primero debe cambiar la forma de pensar de los dirigentes. Pero si nos metemos más adentro de las comunidades, no hay vías de acceso. Todas las comunidades no tenemos vías de acceso. Están en mal estado, porque desafortunadamente los gobiernos de turno que hemos tenido, no les interesa eso. Les interesa la acumulación de capital económico, pero capital económico no para las comunidades, sino para las familias o para ellos mismos. Entonces lo que nosotros queremos, que la corrupción de este país efectivamente se empiece a arrumbar, y que verdaderamente lo que es del pueblo sea para el pueblo, no para unas cuantas. Es lo que queremos hacer. Pero Yolombó es una comunidad que es la comunidad de Francia, donde nació, aquí nació, aquí está enterrado su ombligo, y es aquí donde ha crecido con su familia. Y por eso ella siempre habla de su natal, Yolombó, porque fue aquí donde piso el barro, fue aquí donde llegó a Río Oveja, a tambar, es decir, a buscar oro a orilla de Río Oveja, pero que ese oro en tiempos de verano, como ahora en el mes de agosto, era donde íbamos a trabajar con toda su familia, era donde iban a pescar, era donde el mayor Lizy Frey la corregía, la regañaba para que se enrutara en los caminos, como toda joven y todo lo demás. Entonces, es aquí donde la llamaban para que dejara de salir constantemente a arrumbiar con la profe Evie, con Lizy, entonces es aquí donde ella creció, y que aquí salía a las otras veredas donde tocan el rumbo, porque hay que decir, es muy rumbera, pero es rumbera, pero con responsabilidad, pensando en que la rumba no lo es todo, dándole ese mensaje a los jóvenes, diviértete como quieras, pero también piensa en el futuro, no solo en tu futuro, sino en el futuro de las futuras generaciones, es decir, de nuestros renacientes. La cultura y el arte corre por nuestras venas, la cultura y el arte es como ese gem que se transmite de generación en generación, hacemos arte desde que estamos en el vientre de nuestras mamás, la cultura es el portín, la cultura a través de la música, como lo es la fuga, el torbellino, y la música urbana que hacen nuestros jóvenes, también en protesta, en resistencia, a través de la famosa, hoy conocida como salsa choque, pero también ese arte de tejer, de cultivar, de trabajar, todo eso sigue siendo parte de nosotros, ese es el polvo con el cual curaron nuestro ombligo.